Me da mucho gusto darle la bienvenida a Rosa Aurora Pérez, ella, bueno, más bien tú me estás dando la bienvenida porque estamos transmitiendo desde Agua de Puebla para todos, ella es gerente de Factibilidades, ¿cómo estás? Gilberto, muy bien, muchas gracias, bienvenido a tu casa, Agua de Puebla y a ti y a todos nuestros clientes por este espacio. Oye, fíjate que hace rato estaba escuchando a Patricio Aguilar que decía Factibilidades, ¿qué son las Factibilidades? Factibilidades es un servicio Cortorga Agua de Puebla para todas aquellas personas que deseen realizar una construcción, previa construcción, un cambio de uso o una ampliación en todo lo que en este caso requieran hacer un tipo de desarrollo para uso doméstico o para uso comercial. Este trámite podría resultar engorroso, ¿cómo podemos hacerlo? No, fíjate que traemos una campaña que se llama y ya conoces las mejoras de factibilidades, nosotros hablamos de acuerdo a la necesidad que se tiene hoy en día con los tiempos, para todas aquellas personas que requieran hacer este trámite, hoy Agua de Puebla tiene a su servicio las mejoras de factibilidades, ¿en qué consiste? Hoy ya puedes hacer tu cita y con eso iniciar con nosotros ese trámite, la cita la puedes hacer el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, que se te acomoden estos tiempos, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde para las citas y más que nada esto sirve para que tú programes tus tiempos, los días sábados que antes no teníamos este servicio o este trámite, hoy ya lo tenemos a disposición, los sábados de 9 a 2 de la tarde estamos para recibirlos. Ok, ¿se puede hacer en línea? Se puede hacer en línea, tú ingresas, obviamente que quieres hacer tu cita con nosotros a través del portal de factibilidades y con esto te da un folio y ese folio es tu inicio del proceso, si no estamos aquí en Plaza del Sol directamente para que puedas hacer ese tipo de trámite. Ahora, algo también importante, ¿es un trámite que puede resultar caro? ¿Hay facilidades? El trámite consiste en que tú nos traes tu proyecto, puede ser de uso doméstico o uso comercial dependiendo de lo que se vaya a construir y obviamente nosotros nos manejamos por un tipo de tarifas que va a variar de acuerdo al tipo de proyecto. En estas mejoras que nosotros estamos implementando es que tú ya hiciste tu trámite y con esto le vas a dar el seguimiento de tu trámite, no tienes que estar viniendo a preguntar, sino por el mismo portal va avanzando de acuerdo a las estaciones que maneja el proceso de la factibilidad. Y algo muy importante que de acuerdo a la necesidad que tiene hoy en día, la gente que quiere hacer un desarrollo, como bien lo dices, ¿cuánto me va a salir? Tengo un presupuesto financiero para hacerlo, contamos hoy en día con un calculador, este calculador lo que va a hacer es que te va a hacer una estimación de cuánto es lo que te puede costar tu proyecto. Quiero construir 10 casas, quiero construir una plaza comercial, esto te va a facilitar a ti para que tú tengas una cuestión financiera de poder proyectar ese proyecto que tienes en mente. Perfecto Rosa Aurora, pues la verdad es que es importante para quienes lo necesitan saberlo, saber que lo pueden hacer en línea, que pueden darle seguimiento en línea o pueden venir aquí directamente y que de alguna forma se tardará el tiempo que se requiera para ese tipo de trámite. Anteriormente este trámite era 6 meses, un año, hoy con todas estas mejoras, 30 días tienes tu trámite o 15 días si no se requiere un mayor demanda en la cuestión de productos. Sí, la verdad, con estas mejoras, créeme que estamos pensando más allá de todos los desarrolladores, de toda la gente que quiera invertir. Muchas gracias, gracias por toda esta información y por tenernos aquí. Gracias.